¿Desde qué momento comenzaste a usar Linux? Yo empecé en la universidad. A ver, te vas a hablar de esta cosa. Soy disléxico, soy tatamudo, como pueden ver, medio trabajo. Ni cuando escribo, me cuesta leer y escribir de manera correcta. Tomé un año sabático después del bachillerato para intentar mejorar mi lectoescritura. Con un psicólogo para poder intentar reparar, porque obviamente escribo horrible, man. Aún escribo feo, pero... Oh, se agrada la computadora. Yo a todas mis clases llevo laptop, man. ¿Por qué? Y también me ponía por amar, me trataba en la clase, man. Pues no le digas al profesor. Pasé un año sabático, aproveché de entrar a una universidad solo por molestar, sacaba notas decentes, 10, 8, no sé, notas pasables. Después una prima me preguntó, hey, ¿querés estudiar en la universidad UCA? Que es una universidad bien prestigiosa en mi país. Le dije, claro, démosle. No me di cuenta que había UCA en el país de la par. Si no, mi prima me decía si quería estudiar en Nicaragua. No en El Salvador. Y yo he hecho que sí, como... Bueno, de todos modos, me voy para Nicaragua. Me fui allá, estuve como un cuatrimestre. Y lo único que aprendí en lo que pasé ahí, porque mi familia dijo, no, regresa al país, no hace falta, nadie aquí es cariñoso, nadie nos quiere. Tienen a dos hijos más porque puta me quieren a mí, pero bueno, no es el punto. Sino, en primera, como en la comunidad nicaragüense, bien activa, me invitaron a una conferencia. Fuimos a la conferencia, fui con una señorita que es mi novia, mis novias, no sé qué es esa señorita, pero fui con alguien. Y empiezo a ver, no sé si ustedes conocen este proyecto, que a mí me encanta. Lo malo que ya murió. Me da tristeza. Hay una cosa llamada Compis. Compis es un manejador de ventanas. Manejador de ventanas se refiere a estas herramientas que te manejan las animaciones o los efectos visuales que hace tu computadora. Sino este que te manejaba es el cubito, Magui, que te han visto, y te hace animación y todo bien chido, y tú haces cuando se abrías la ventana, puedes hacer fuego cuando se abrías las ventanas. Es el programa encargado de hacer todas estas animaciones raras que se habían en Linux en el tiempo. Y yo cuando vi el video, y cuando estaba en la conferencia, ahí dije yo, guau, ¿cuál Windows es ese? En el tiempo, y todos me voltean a ver, Magui, como... ¿Cómo que es que es Windows, Magui? La cosa es que en ese tiempo había el Windows XP, y era muy popular una cosa llamada Windows Desentendidos, que eran, arranaban el Windows XP, y le quitaban cosas, le grababan cosas, y bajaban el descargable ya hackeado, por así decirlo. Porque yo suponía que era un Windows. Y de ahí me di cuenta que era otro sistema operativo totalmente diferente. Me metí mucho en la comunidad. Una cosa que es genial de Linux es el costo, ¿verdad? No tiene ningún costo asociado. Pero a mí me gusta más Linux, no tanto por el costo, sino por la ética que te trae utilizar el operativo libre. ¿Qué me refiero con ética? Me disculpo si eso ya lo han oído un montón de veces, y si viven Windows felices, sigan felices. No, ya me he perdido, pero... Les quiero compartir el problema mental o emocional que uno tiene. Uno, si tienen un software que uno ha pagado, suponemos que lo pagaron, tienen el problema que si lo han pirateado, que posiblemente están incumpliendo la ley, están haciendo algo que es incorrecto. Y si yo quiero vender algo, yo quisiera que me pagaran por el servicio que voy a pagar. No me gustaría que piratearan mi curso en línea. Que tal vez lo van a hacer, sí. Pero me gustaría que no lo hicieran. Igual, si yo tengo algo que yo tengo, o he pirateado, y si me lo pide mi amigo, viene alguien que yo soy muy amigo, me pide, digamos, el office. Estoy en la decisión moral de cumplir las leyes del creador que no quiere que lo comparta, me cae más de ser jodido. O te lo comparto y quedo también mal con la compañía. O si no lo comparto, quedo mal con mi amigo. Me gusta mi amigo, posiblemente lo piratee. Y no, le estoy infringiendo también el problema moral a la persona de voy a hacer cosas malas. Y ya es considerado normal piratear. Imagínate, es considerado bien robar. Si alguien llegara a tu casa y te robara algo, te entieras muy, pero muy mal. Es lo bueno cuando estás libre. No existe ese problema. El código está libre. Cualquiera puede copiarlo. Incluso yo lo puedo vender. Si yo tengo un Ubuntu en mi mano, yo te puedo vender a 5 horas si tú quieres pagármelo. Ahí es de tu manga que quieres pagar 5 horas por un programa que está gratis, ¿verdad? Pero es posible. Y también me gusta mucho la idea de poder estudiar qué es el código. Cómo funciona, qué hace, por qué lo hace. Hace cosas malas. Hay un montón de software que hace cosas malas, que estamos acostumbrados a que haga cosas malas. Whatsapp, digamos, que nos vigila qué hacemos cada momento. Whatsapp no... A mí me gusta Telegram y otras herramientas, porque ellos no han caído hacia otros gobiernos que han caído. No tengo nada contra esos gobiernos, pero son cosas interesantes para saber. Pero, digamos, Rusia le pidió las claves a Telegram para poder vigilar a lo que conversa su gente, ¿verdad? Y Telegram dijo que no. Has oído una pelea de Whatsapp contra el gobierno de Rusia, magia. ¿Podría ser que Rusia nos está vigilando tranquilamente? No hay forma de saberlo. No hay el código. Con más acceso tengas al código, más información puedes saber qué hace estas cosas. Y hay veces que es feo saber que estamos siendo utilizados de manera que no somos permitidos. En Facebook estamos tranquilos. El negocio está tranquilo. Te doy toda mi información, tú me das para compartir fotos. Pero hay otros lugares que no sabes que tú estás compartiendo de esa manera o no sabes esa información. Por lo cual, a mí me gusta usar, en la medida posible, cosas libres que yo pueda... Uno, leer el código, aunque no sea yo personalmente, alguien más con más conocimiento que yo, podría ver que ese código hace lo que él dice que hace. Y también, como soy formador, puedo ir a mejorarlo yo mismo. Si algo no funciona, yo con tiempo y educación puedo modificarlo. Lo de Blender que he mostrado, lo del generador de YouTube, lo de mi consola, un montón de cosas que tengo, porque yo tengo las herramientas. Y si yo las creo, las voy a compartir. Por eso específico es que yo soy un Power User o un usuario de Linux. Incluso, este mes, creo que unos amigos me han pedido que hagamos una serie para todos los que quieran empezar en el mundo de Linux. Vamos a una serie de cómo yo uso mi Linux, para que ustedes puedan aprender esto que hago yo de animaciones, cómo manejo tanto escritorio, cómo yo lo configuro. Y si ustedes quieren o están interesados, sería bueno que pasen por el canal. No tienen que cambiarse de un solo. Pueden tener los dos sistemas partidos y probar. Si les gusta, ¿verdad? Tal vez no sea para ustedes, tal vez sea para ustedes. Bueno, hay que probar, ¿verdad? Bueno, esta fue una parte de una entrevista que hice con Wes. Si quieren ver la entrevista completa, pueden verla allá arriba. Básicamente, la entrevista a Makers para conocer lo que están trabajando, robótica electrónica. En mi caso, me sacó todos mis trucos. Si quieren ver todos los trucos como administro y como controlo del canal de YouTube, pues vayan a verlas de esta etapa súper interesantes. Y, sin más que decir, vayan para allá. Soy Chepequealo de A y les salve. Hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!